El delegado presidencial regional desestimó las críticas sostenidas por algunos parlamentarios en torno al incumplimiento en que habría incurrido el gobierno respecto de las promesas de entregar recursos para enfrentar la delincuencia en Tarapacá. Cuando vino la ministra, ella comprometió 5.700 millones de inversión en seguridad, particularmente en el crimen organizado. Nosotros durante estos meses hemos estado haciendo las gestiones para poder destrabar recursos, invertir este año y la suma total finalmente son más de 6.100 millones de pesos que se van a adquirir equipamiento para las policías, personal y equipamiento para el Ministerio Público, un escáner para Colchane, vehículos también para la Armada y a todas las instituciones que participan del Consejo Regional contra el Crimen Organizado las estamos dotando de mayores capacidades, de mayores equipos, de mejores equipos que sin duda van a poder tener resultados en el tiempo. También señaló que tras un largo proceso se logró destrabar el proyecto del Complejo Aduanero de Quillagua. Logramos destrabar el proyecto del Complejo Aduanero de Quillagua. Son 24.500 millones de pesos que además cuentan con un escáner, lo cual nos va a dotar de una tecnología que hoy día el país y la región no cuentan. Y eso para nosotros es muy importante, el poder ir reforzando por supuesto estas capacidades de control y articulando y coordinando también la oferta que los diferentes servicios e instituciones públicas tienen en la materia. En el presupuesto asignado a la región destaca la compra de modernos equipos para enfrentar el crimen organizado. Efectivamente la disposición que tenemos desde el gobierno es poder colaborar para que las instituciones del Ministerio Público y las policías particularmente puedan tener mejores capacidades para poder enfrentar el crimen organizado. Estamos comprando, entre los múltiples equipos, estamos comprando equipos que permiten extraer información de los teléfonos celulares, lo cual nos permite también conocer a quienes son los compañeros del delito y entender cómo funcionan las estructuras criminales que son finalmente las que están produciendo hoy día gran temor, particularmente por el uso de armas de fuego. Por último, indicó que gracias al trabajo mancomunado que se ha dispuesto en los últimos meses, se han logrado desbaratar varias bandas del crimen organizado que operaban en Tarapacá. Gracias. Gracias. Gracias.